muy buenas chicos y chicas bienvenidos al canal bienvenidos un día más con el y bienvenidos y continuar con él y lo habíamos dejado anteriormente un poquito más atrás y no he visto nada relevante así que lo he dejado en este punto donde bueno parece sí que tiene algo de mucha relevancia también también he tenido unos problemas e intentó arreglar vale el tema del lag y bueno he encontrado una pequeña solución ponerla en práctica y bueno si así salen mejor los gameplays pues vale esto es perfecto tampoco no hay ningún problema y vamos a seguir bueno si no recuerdo mal teníamos que ir al hospital y salíamos del teatro con él y sola por ahora la cosa tranquila en el mundo tampoco no ha habido nada importante por el momento bueno vamos a ver porque esto apesta pero tampoco me huele bien porque esto está todo muy muy tranquilo no me huele bien porque esto no me huele bien porque esto no me huele bien puto lobo te lo mereces vale está todo muy muy tranquilo mierda mierda sí ahora nada sí ahora hay ¡Suscríbete al canal! Tranquila. No te pongas nervioso, ¿vale, Erin? Tiene mala pista. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, genial! ¡Ah, genial! ¡Acechadores! ¡Mierda! Tengo que ver cómo salir Mierda, ¿por dónde se sale? Tranquila, eran tres Se han ido corriendo, no entiendo por qué No entiendo por qué se han ido corriendo, pero bueno No entiendo por qué 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 Vale, ya podemos mirar, esto debe ser una cafetería, nada más aquí, un trapito, y nada más, no veo nada más. Ya no podemos romper el cristal, ¿o qué es eso? Creo que ya lo hemos mirado todo, no lo sé. Vale, con el hongo, ¿eh? Creo que lo hemos mirado todo, así que hay que buscar la salida. Vale, la salida ya es evidente dónde está, pero bueno, vamos a ver. Vale. ¿Dónde vamos? Bueno, podemos venir por aquí. Desde aquí no puedo llegar a la calle. Tengo que volver. Vale, hay que llegar hasta la calle. No sé lo que nos vamos a encontrar aquí, pero ya suenan por ahí los maleantes estos. Así que vamos a ver. Vamos a llevar la escopeta bien cargadita. La escopeta nos va a venir muy bien. Vale, perfecto, no pasa nada. Ya sabemos, ya sabemos lo que tenemos tanto. ¡Suscríbete a los hermanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde ha salido este hijo de puta? ¡Mira, hombre! ¡Mira, payasa! Vale... ¡Hora de irse! ¿Habrá alguna forma de salir? ¡Hora de irse, espérate! Sí, alguna forma tiene que haber. Pero no te pongas nerviosa porque... Yo quiero mirar todo esto bien mirado. Sobre todo si hay municiones de espopeta porque la espopeta nos acaba de salvar el culo, eh. Se acaba de salvar el culo pero apoteósica... ¡Hostia! Ahora pensaba que había un bicho ahí. Madre que lo parió. Se acaba de salvar el culo pero... Apoteósica. ¡Suscríbete al culo! No hay nada... ¡Suscríbete al culo! ¡Suscríbete al culo! ¡Mira, imaginaos! ¡Suscríbete al culo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Espera! ¡Mira! No me gusta nada lo que acabo de oír Pero nada, eh No me gusta nada lo que acabo de oír Vale Eli, no te enrolles mucho, cariño Que ya me vuelo yo, que van a venir pero con hambre Están aquí arriba, no te enrolles mucho Ahí está Aunque sea una pistola de escopeta, me enchufo Vamos allá ¡Mierda! ¡No me toques! 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 ¡¿No me toques! estás aquí y el hospital allí se ataja por el parque pues muy bien pues atajada por el parque pero esto ya Mitjia chicos en el próximo capítulo y luego digo siempre gracias por gracias por estar ahí hasta la próxima gracias